La aplicación de la ciencia y la técnica y su impacto en la masa ganadera resultan indispensables para garantizar la producción de carne y leche en las próximas etapas. De igual manera, el alimento animal y la disponibilidad de agua resultan clave para el rendimiento. Se realizó conteo y supervisión al control de la masa a todas las entidades del sector de la ganadería especializada, además de CPA. Y reiterativamente se encuentran las mismas deficiencias, como traslado sin documentos, información errónea, no conteo en el momento que le corresponde que dígase mensual, nacimiento sin declarar, muerte sin tramitar, todo lo cual conspira contra el desarrollo eficiente de la ganadería en el municipio. Cumanayagua no presenta un panorama favorable, pues la siembra de plantas proteicas en cada lugar, que sirvan como sustento durante todo el año, es hacia donde deben dirigir las acciones. Incumplimos la siembra de pastos y forrajes al 91%, solo logramos sembrar 10.243.6 hectáreas, de ellas proteicas 139.6. No contamos con una finca de semillas, solo contamos con un vivero en la empresa pecuaria El Tablón, la cual tiene un área de 0.25 hectáreas y de un plan de 17.000 posturas, solo logramos sembrar 11.000 posturas, debido fundamentalmente al déficit de bolsos para esta siembra. Las medidas que pone en práctica el Ministerio de la Agricultura no son producto de la casualidad, el reclamo de los campesinos en el territorio y el interés del Estado en mejorar las entregas agropecuarias e incrementar la comercialización, están dentro de la mayor flexibilidad que aplica el sector, dirigidas a estimular la transformación en una de las actividades más estancadas en el sistema de la agricultura. En Cumanayagua, Guillermo Martínez López, Notisur.